Hola amigos, soy Daniela, estoy en Moscú y voy a coger un avión para ir a Alicante y voy a intentar hacer un slime en el avión, a ver que tal me sale, vamos Bueno, adiós Moscú, que Rusia realmente me encanta pero aún tengo un mogollón de ganas de ir a España y ver que tal, a ver si hace un montón de calor Realmente nosotros hemos ido de San Peterburgo a Moscú, hemos cogido un avión y luego ahora vamos a despegar para ir a Alicante y ya estamos yendo más rápido, más rápido ¡Despegamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Aquí tengo todos los ingredientes para el slime, esto que era, líquida de lentillas Parece que se ha derramado algo Me he traído transparente, sí, me he traído transparente porque tengo esta pintura en las fronquitas Cuando nos traigan la comida puedo echar el vaso para el slime Al final he tenido súper técnica una taza Que está súper bien para el slime en las fronquitas Ok Esto va a ser un slime de las alturas O sea, se va a llamar, o un slime No sé, comentar, no, pero... Y lo primero es el negro Ok Espero que el slime no se me siguen así, ¿no? Y... Echar Sal, 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 sal Ahí, ahí Bueno, perfecto Ahora que yo Ahora está lleno de líquida de lentillas Lo sacamos Y por donde deja, por aquí salió Algo Ahí no sé cuánto echar, porque... Pensaré así Sí, bien Y ahora... Este es el momento para almacenar No Vamos Tadá Terra Voy a mezclar estos kosos ¿Veis por qué os digo que me canto tanto? Es como que el slime se hace. ¿Qué? Qué raro. El slime se está medio haciendo. Sin líquido. Qué raro. ¿Veis que se quedan los trocitos? ¿Qué pasa? No sé, pero no queda aquí. No hay clase. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Sabéis qué? Voy a intentar echar el líquido. Y luego, pues, no sé si funcionará. O puede que sí. Simplemente se quedan los trozos ahí de picarbonato. Intentaré mezclarlo mucho. No quiero echar demasiado. Vale. Vale. Tengo la esperanza de que va a funcionar. ¿Pero por qué el bicarbonato? ¿Qué le pasa? Esto es muy raro. Vale. Ya va. Medio ya. Medio. Esclándose ahí. Esclándose ahí. Esclándose ahí. ¿Estás listo? Sigo sin entender lo de los trocitos. Es que me pareció súper raro. ¿Vosotros qué queréis? ¿Se romperá enseguida? o saldrá un buen slime yo no tengo ni idea lo cojo con los monos ya yo creo que sí porque es que la cuchara es súper difícil vamos a sacar esto de aquí uy es como que está medio lindo no, el líquido no está es un poco raro, está como medio líquido pero no se pega nada ¿sabéis? es esa sensación de que parece que si lo tocas te vas a llenar todo de ese slime pero es que no pasa nada es muy raro madre mía y yo es muy muy raro huele a almendras oh, es que yo no sé si es almendras o piruleta no sé, estoy dudando wow pues me parece reto conseguido es súper chulo a ver por dónde voy a ir wow, qué bonito ahora las nubes parecen algodón de azúcar y si podéis viajar en aeroflot parece raro pero hacedlo porque es que huele un montón todo la comida está súper rica y además deja de hacer slime mirad qué chulo el slime es muy raro ¿qué le pasa? no sé es como que sale pero es líquido pero pero no se pega pero se restira y todo ya es que no sé es que no sé parece líquido es frío y fringoso pero no se pega pero no se pega ¿sabes? wow y no cambió mami, ¿te acuerdas cuando hace mes y medio que tengo esta torsia que yo quería hacer el slime en el avión claro pero es que estaba tan cansada que me dormí porque es que eran las las doce y llegamos a las tres claro y es que me llevamos todo el día que si el red que si el aguanto que si no sé qué estamos súper cansados ya pero bueno lo he hecho mirad ¡ah! y al final que yo pensaba que se rompería a ver no está súper súper ¿cómo se dice? ¿estirable? pero si parece ¿sabes? si se salen de agua que se den chicle igual sí ¿puede ser eso? no sé pero no tiene nada de agua por ser un esclito slime hecho en el avión está bastante bien yo creo que este slime en el avión ha salido súper bien sí uno de los mejores no así es como el mejor slime que he hecho así como en sitios así raros a escondidas a escondidas no porque realmente no es escondida pero es como no sé va ¿me queréis volver a jugar? ahora es como que no se estira demasiado pero pero se estira y eso es raro hola 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 muy bien justo más que la tisera esta es tu manera favorita de jugar con el slime bueno amigos espero que os haya encantado este vídeo ya sabéis dadme un like y comentad que otro slime queréis que haga un slime gigante un slime que brilla en la oscuridad un slime de 5 kilos no sé comentar y bueno os quiero un montón os quiero un montón nos vemos adiós chau